Música Has estado buscando una casa nueva en el corazón de Orlando sin asociación o sin CDD a un precio bastante asequible pues déjame decirte que llegaste al video correcto Música 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 Como están todos señores mi nombre es Francel Acevedo asesor inmobiliario en el estado de la Florida y mi equipo y yo nos especializamos en buscarte la mejor casa al mejor precio y con la mejor protección de todo el mercado Si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal Antes de comenzar este video señores quiero darle las gracias porque acabamos de llegar a los 20 mil seguidores acá en YouTube Nuestra familia todos los meses crece por cientos y cientos de personas y esto es gracias a ustedes Lo que más me satisface de esta meta no es tan solo haber llegado a los 20 mil seguidores acá en YouTube sino que en esta trayectoria para llegar a los 20 mil seguidores ya hemos podido ayudar a cientos y cientos de familias que ven estos videos a comprar o vender su propiedad Hemos cambiado la vida de muchas y muchas personas y los vamos a seguir haciendo gracias a ustedes Muchas gracias señores y vamos por más Ahora llegando a este video La casa que estaremos viendo el día de hoy es una casa totalmente nueva en el corazón de Orlando con tres habitaciones, dos baños y 1,204 pies cuadrados en una comunidad, en un vecindario donde no vas a tener H-O-H o CDD Estamos bastante bien Ahora vamos a hablarles del área Todo el mundo conoce a Orlando Pero exactamente cuál es la longitud de todas las cosas alrededor Tenemos la I4 literalmente frente a la propiedad Tenemos la calle, la autopista principal a dos minutos de esta casa El Downtown de Orlando lo tenemos a tan solo 10 minutos Que es donde está toda la vida Nocturnas, bancos, verdad Mucho comercio en el Downtown de Orlando Está todo Ya lo que vas a necesitar como tiendas, supermercados Walmart, Publix Lo vas a tener a menos de 5 minutos de esta propiedad Y ya malls como el Florida Mall O como el Millennium Mall Se encuentran a tan solo 13 minutos de esta propiedad Todo está centrado Todo está simplemente en el medio de Orlando Ahora vamos a hablar del exterior de esta casa Esto es una casa acabada de construir Con un driveway Donde te van a caber aproximadamente dos vehículos Luego vas a tener un garaje para un vehículo Y esta casa es construida Lo que es el exterior en bloques Todo lo que tiene que ver con agua es de la ciudad Y también el sewer de esta casa es de la ciudad Al final de este video estaré mencionando Cuál es el precio de esta propiedad Y lo que tú necesitas para poder comprar esta casa Soquédate hasta el final Para que tengas toda la información Así que vamos a comenzar con este tour Y espero que sigan disfrutando Let's go! Y bienvenidos a esta propiedad Lo primero que tienes antes de entrar Es un balcón frente a la casa Lo que es conocido como el framework Esto es bueno porque puedes poner una sillita ¿Verdad? Tomarte un cafecito en la tarde Y lo que quieras hacer Ahora cuando entramos Vamos a tener este pasillo Lo primero que tengo que mencionar Es que el techo de esta propiedad Es un techo alto por toda la casa Lo cual hace ver la casa mucho más amplia Entonces entramos un pasillo Tenemos un piso en vinilo Que es resistente a structures Y resistente a agua Por toda la casa Incluyendo las habitaciones En esta propiedad No tenemos alfombra Entonces entrando Mano izquierda Vamos a tener las primeras habitaciones secundarias Comenzando con esta habitación Van a notar que una habitación secundaria Pero con un espacio espectacular Acá te cabe una cama queen Algunas mesitas de noche Me encanta que tenemos Una ventana bastante amplia Lo cual nos da mucha iluminación A la misma habitación Ya todas las persianas Vienen incluidas en esta casa Lo cual es un sale Por este lado Vamos a tener el closet Con el que cuenta esta habitación secundaria Ahora saliendo de esta primera habitación Mano izquierda Vamos a tener el baño Que comparten estas habitaciones Me encanta señores La calidad que utilizaron Para estas casas Estamos hablando que en el primer baño Tenemos mesón en cuarzo Me encantan los toques negros Le hace ver un look de lujo Verdad El mismo baño Tenemos unos gabinetes blanco El piso en este baño Es un piso en cerámica Tenemos el choile por un lado Tenemos un shower completo Con sus paredes en cerámica por igual Y tenemos esta ventana Que nos da buena iluminación Al baño Ahora saliendo de acá Vamos a tener La segunda habitación secundaria Casi mismo tamaño Que la última habitación que vimos Una habitación perfecta Verdad Ideal Para una cama queen Algunas mesitas de noche Tienes hijos Tienes visitas Tienes familiares viviendo contigo Pues esta habitación Quedaría súper bien Para ellos Ya cuando pasamos Esta primera sesión Antes de que miren La cocina Miren la sala Verdad Y lo bello Que tenemos acá Vamos a mirar Primeramente A mano derecha Lo que vendría siendo El laundry Y el garaje Aquí tenemos El laundry Señores Como van a notar Un espacio Bastante Bastante bueno Para poner Tu lavadora Y secadora Un plug Verdad De que tenemos Un sink Acá mismo En el laundry Esto es algo Que usualmente No lo agregan Pero en esta casa Si ya lo vas A tener Luego tenemos Esta puerta Que divide El laundry room Con el garaje Y acá vamos a tener Un garaje Para un vehículo Excelente espacio Verdad Aquí tenemos Lo que es El water heater Tenemos El panel eléctrico Y muchas personas Señores Ni el carro Ponen acá Usualmente Estos espacios Se utilizan Para storage Verdad Para guardar cosas Poner un billar He visto Hasta un billar En el garaje Eso se puede utilizar De múltiples maneras Ya terminando Esta primera sesión Tenemos esta puerta Que nos da acceso A tu aire acondicionado Para poder cambiar Lo que es El filtro del aire Ahora llegamos Al espacio Verdad Más chévere De toda la casa Esta casa Le puedo decir Señores Que tiene 1,204 pies cuadrados Pero se siente Como si fuese Una casa De 1,500 pies cuadrados Los builders Supieron Verdad Utilizar De buena manera Los espacios Pero vamos a comenzar Con la cocina Lo primero Que tenemos Que destacar Es los materiales Acá tenemos Lo que es Un mesón En cuarzo Lo cual es Uno de los mejores Materiales Que se puede utilizar Para este tipo De construcción Ya por este lado Tenemos lo que es Gabinetes blancos Tenemos ya Nuestro backsplash Verdad Agregado En la misma cocina Lo cual es Algo que usualmente No viene incluido Pero ya Acá lo tienes Por acá tenemos Los electrodomésticos Que también vienen Incluidos con esta casa Microonda Marca Whirlpool De acero inoxidable Tenemos nuestra estufa Por un lado El dishwasher De acero inoxidable En la misma isla Y por acá tenemos Nuestra nevera De acero inoxidable También marca Whirlpool Me encantan Estas dos lámparas Que tenemos acá Y también el contraste De verdad Lo que es El color blanco Y el color negro De un toque Bastante lujoso A la propiedad Ahora acá tenemos Lo que es La sala Que como yo Lo decoraría Sería muebles Por este lado Verdad Tipo L Una televisión De 100 pulgadas En la pared Y aquí podemos Disfrutar Con la familia Luego por este lado Vamos a tener Lo que es El área de comedor Aquí puedes poner Un comedor Verdad Bastante bonito De unas 7 personas Y te cabe Sin ningún problema Ya pasando La sala Pasando la cocina Aquí vamos a tener La habitación Master En esta habitación Te cabe fácilmente Una cama Aquí Algunas mesitas De noche Me encanta La ventana Extendida Que tenemos acá Dándonos Bastante iluminación Ya con sus persianas Incluidas Y nuevamente Techo alto Por toda la casa Eso es un plus Bastante bueno Por este lado Vamos a tener El walk-in closet Van a notar Que es un closet Con un espacio Bastante agradable Aquí caben Todos señores Zapatos Ropa Aunque hay algunas Personas que necesitan Mucho más espacio Que este Pero si tú no eres Ese tipo de personas Entonces no va a ser Un inconveniente Ahora ya pasando Lo que es la habitación Por este lado Vamos a tener Separado Lo que es El baño Del master Acá tenemos Un sink Con el mesón En cuarzo Gabinetes blancos Tenemos el toile Por acá Piso en cerámica Y luego tenemos Un shower Completo Ok Con sus paredes En cerámicas Y una ventana Por este lado Dándonos Bastante Iluminación Natural Ya saliendo De nuestra propiedad Vamos a tener Un linai También incluido Con esta casa Esto está perfecto Porque pueden poner Unas sillitas ¿Verdad? Para ese cafecito ¿Verdad? Un vinito La tarde Una cervecita Como lo quieran Hacer Ya por este lado Vamos a tener Un patio ¿Verdad? Bastante Bastante Amplio Esto es algo Bastante bueno Porque ya sabemos Que aquí en Orlando ¿Verdad? Es difícil Conseguir una propiedad Con un buen terreno Bueno Déjame decirme Que acá lo tenemos Eso puedes poner Lo que tú quieras Futuramente Pensar tu propiedad Que si un trampolín ¿Verdad? Lo podemos hacer Ahora vamos A volver a la casa Y vamos a hablar De toda la información Que tú necesitas Para poder adquirir Esta casa Y hasta acá va a llegar Este video Comenzando con lo más Importante Que es el precio Esta casa Está a venta Actualmente Por 349 mil dólares Estamos hablando Que en esta comunidad No tenemos Asociación No tenemos CDB Y es una casa Que está listada Actualmente Podemos también Negociar Lo que es Precio Gastos de cierres Pero ya nosotros Nos encargaríamos De ese proceso Y que tú Obtengas El mejor Negocio Posible Ahora ¿Qué necesitas Para comprar Esta casa? Primeramente Si va a ser En efectivo Claramente Todo es mucho Más fácil Pero si va a ser Un financiamiento Tenemos Diferente Tipos De programas Basado En tu situación El más común Es para Casa primaria ¿Quieres comprar Esta casa Para de una vez Venir a vivir En ella ¿Verdad? Esperar este 2024 En tu casa nueva Pues déjame decirte Que lo que vas A necesitar Son tres pilares Así como yo lo pongo ¿Ok? El primero Vendría siendo El historial De trabajo Es el más importante Necesitas tener Por lo menos Dos años De historial De empleo En la rama Que trabajas Actualmente Pueden ser Diferentes compañías En los últimos Dos años Pero enciendo De que sea La misma Rama Estarás Bien También vas A necesitar Un crédito De por lo menos 580 puntos Mientras más alto Sea tu crédito Mucho mejor Van a ser Los intereses Que te van a dar Y el tercer pilar Vendría siendo La cuota Inicial Si vas a comprar La casa Como casa primaria Usualmente Se utiliza Un préstamo Llamado El FHA Que requiere El 3.5% Del valor De la casa Utilizando Esta propiedad Como ejemplo Esa cuota inicial Vendría dando 12.250 dólares Ahora Tenemos programa Que te cubre Ese down payment Esa cuota inicial El programa Que tenemos Ahora mismo El más famoso Se llama Héroes locales Es un programa Que lo más seguro Se vaya a acabar En la siguiente semana Pero si tu logras Verdad Poder calificar Ahora Verdad Puedes obtener Este programa Que te va a cubrir Esa parte del dinero E inclusive Gastos De cierres So aprovechen Esta oportunidad Antes que se acabe Luego tenemos Programas Para casas secundarias Vives en otra ciudad Vives en otro estado Quieres comprar Esta casa Para poderla utilizar Cuando vengas Acá a la Florida Cuando vengas A Orlando Y tal vez En un futuro Poder vivir en ella Puedes hacerlo Te van a pedir El 10% Del valor De la casa Como cuota inicial Luego vas a necesitar Lo mismo Que la casa primaria Dos años De historial De empleo Y un crédito De por lo menos 640 puntos O el crédito Si tiene que estar Un poquito más alto Cuando compramos Como casa secundaria Luego tenemos Veteranos Eres alguien Que serviste A la milicia De Estados Unidos Y quieres comprar Esta casa Como casa primaria Puedes hacerlo Sin tener que poner Cuota inicial Este préstamo Es 100% Financiado De igual manera Necesitas Dos años De historial De empleo Y también Un crédito De por lo menos 500 puntos Y algo No necesitas Tener 580 Aunque sea Un poquito menos Como quiera Puedes calificar Los veteranos Tienen más Flexibilidad Que cualquier Otra persona También tenemos Programas Para casa De inversión Eres un inversionista Quieres comprar Esta casa Para rentarla Puedes hacerlo Con un 15% De cuota inicial Yo siempre Recomiendo Que pongan El 20% Porque no pagan El PMI El Private Mortgage Insurance Y los intereses Son mejores Pero puedes Comprarla Con hasta Un 15% De cuota inicial También vas A necesitar Dos años De historial De empleo Y un crédito De por lo menos 640 puntos Ahora Déjame decirte Si tú eres Alguien Que tienes El 20% De cuota inicial Y también Tienes un buen Crédito Pero no tienes El historial De empleo O no estás Trabajando Actualmente También tenemos Programas Que te pueden Ayudar So contáctate Con nosotros Y nosotros Te vamos a Contactar Con las personas Correctas Así que hasta Acá va a llegar Este video Muchas gracias Por mirarlo Señores También si quieren Seguirnos En nuestras Otras redes sociales Que también Publicamos Buenas opciones Por aquí Estaré dejando Los links A estas redes sociales Instagram Facebook TikTok Tenemos de todo Así que muchas gracias Por mirar señores Y nos vemos En el siguiente video Let's go Chau 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 Chau